La llamada de la selva, el inmortal relato de Jack London que entusiasmó a todas las generaciones juveniles, ahora convertido en videodibujo. La llamada de la selva, la vida increíble de Buck, un perro hogareño llevado a las heladas estepas árticas, donde aprende a sobrevivir en un mundo cruel e inóspito y recupera uno a uno los instintos de su raza. La llamada de la selva, apasionante, imprescindible, un gran videofilm de Leda Films.